Pues bueno, vamos a iniciar con la presión sobre observabilidad. ¿Se ven bien las láminas? ¿Alguien puede remarque que se ven bien las láminas? Ok, supongo que sí. Muy bien, perfecto. Bien, hablando en este tema de observabilidad, probablemente muchos de nosotros somos nuevos en este concepto. No es un concepto nuevo, de hecho existe en teoría de control, forma parte de varias de las características de la teoría de control. Y hablando en el contexto de Cloud Native, en el contexto de sistemas, observabilidad no tiene nada que ver con esta teoría de control. Es una palabra que, o es un concepto que, bueno, nosotros de cierta manera se tomó de la teoría de control, pero no tiene nada que ver con teoría de control como tal. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien tiene un trasfondo ya de observabilidad dentro de teoría de control, realmente no se refiere, esta plática específicamente no se refiere a este concepto de teoría de control. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, básicamente es, primero, una pequeña aclaración. Pues bueno, como decía, el concepto de observabilidad no es realmente nuevo. Está por ahí probablemente con otros nombres. Pero algo interesante es que en muchas ocasiones el concepto de observabilidad, probablemente muchos podríamos decir que tiene que ver con monitoreo, ¿no? De hecho, sí hay una estrecha relación entre lo que es monitoreo y observabilidad. Solo que, bueno, conforme van avanzando, conforme van pasando ciertas tecnologías, y conforme se van, pues bueno, enfrentando nuevos retos, pues bueno, también existen nuevas maneras de hacer ciertas cosas o hacerlas de manera diferente. Entonces, pues bueno, básicamente a eso se refiere un poquito a observabilidad, ¿no? Si es una forma de monitoreo, ¿ok? Sí, pero bueno, vamos a ver que hay algunas como cosas adicionales, algunas cosas extra que se consideran dentro de este monitoreo, y por lo tanto eso es conocido como observabilidad. Pero bueno, vamos a hablar de esto más a detalle un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Yo creo que muchos de nosotros estamos tramitados con ese tipo de monitoreo, en el cual, bueno, si somos afortunados de tener ciertos dashboards en nuestra organización, en el cual nosotros podemos estar revisando el estado de las aplicaciones, el estado de los diversos servicios que tiene nuestra infraestructura, nuestra infraestructura, probablemente podamos ver este tipo de dashboards. En mi experiencia son pocas empresas las que realmente tienen ese tipo de dashboards, y es algo realmente que es muy, muy útil tenerlo. Hay muchas herramientas para hacerlos, hay muchas formas de hacerlo, pero yo creo que lo importante aquí es tratar primero de entender por qué necesitamos tener este tipo de dashboards, por qué es importante tener ese tipo de monitoreo de toda la infraestructura que tengamos. Entonces, pues bueno, algo muy importante, además de continuar, bueno, para seguir continuando con la presentación, es, bueno, tenemos el monitoreo que nos va a decir el estado de las ciertas, de las aplicaciones que tengamos en nuestra infraestructura, observabilidad nos va a decir lo mismo, pero nos va a añadir, nos va a extender la funcionalidad que tiene monitoreo. Por lo tanto, monitoreo no significa o no es igual a observabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros queremos, si tenemos monitoreo, eso no implica directamente que ya tenemos observabilidad. Vamos a ver a qué nos referimos con esto un poquito más adelante. Ahora, para monitorear sistemas, principalmente necesitamos definir métricas, definir los diversos indicadores que nosotros queremos estar monitoreando, y esos indicadores principalmente caen en tres rubros principales. Básicamente es tener métricas de red, muchas veces no las tenemos y son bien, bien importantes debido a la latencia, debido a los anchos de banda, y muchas veces, obviamente, nosotros podemos tener el mejor código, podemos tener los mejores procesadores, pero si la red no funciona bien, pues toda esta infraestructura, o toda esta, todas estas cosas que tenemos bien en nuestra infraestructura, por tener una mala red, pues bueno, pueden dar un mal funcionamiento. Entonces, por eso es muy importante estar monitoreando muy bien la red. Anchos de banda, tiempos de latencia, reenvío de paquetes, si es que hubiera, si se están perdiendo paquetes. Hay un montón de métricas con respecto al uso y análisis de la red que deberíamos estar monitoreando. También es muy importante estar monitoreando los recursos de la máquina. Desde CPU, consumo de CPU, cuántos CPU se tienen, cuánta memoria tenemos disponible, cuánta memoria se está usando, incluso el disco duro, cuánto disco duro tenemos, cuánto disco duro está usado, cuánto disco duro tenemos disponible, los diversos file systems que tenemos en nuestra máquina, pues estar midiendo la capacidad constantemente. No cuando ocurrió un problema es cuando realmente reaccionamos, sino la idea del monitoreo de las métricas que podamos obtener en estos tres grandes rubros, principalmente nos van a permitir ser reactivos, perdón, proactivos en lugar de reactivos. Ahora, hay un punto muy importante que es las métricas aplicativas. No nada más vamos a estar monitoreando la red y la infraestructura, no nada más vamos a estar monitoreando el equipo de cómputo que nosotros tengamos, los recursos de cómputo que tengamos, sino también aquellas métricas aplicativas que puedan ser muy útiles para nosotros. Como por ejemplo, cuántos requests estamos recibiendo por minuto. ¿Cuántos de esos requests que estamos recibiendo por minuto son procesados de manera exitosa? ¿Cuántos de manera errónea? Y si son de manera errónea en el caso de aplicaciones HTTP, pues bueno, si son errores 500, si son errores 400. Y de los errores 400, pues tener una clara definición entre, no nada más tener errores de cliente así de manera general, sino saber qué errores más comunes están teniendo. Este tipo de métricas, las métricas aplicativas, son las más difíciles, número uno, de definir, y número dos, de estar monitoreando y de estar supervisando. Y, por otro lado, son las más importantes de las tres desde el punto de vista operativo. Porque, bueno, si nosotros, si nosotros nada más tenemos, estamos monitoreando, tenemos una infraestructura de monitoreo que nos va a estar diciendo el estado de nuestra infraestructura, pues bueno, eso sin duda es bastante bueno. Pero es muchísimo mejor que podamos tener métricas acerca de cómo está funcionando mi sistema en términos de métricas aplicativas, ¿no? Si está saludable mi sistema, qué tipo de errores están generando, cuántas veces está siendo usado, si es una aplicación web, pues qué endpoints, si son servicios web, qué endpoints son los más usados, con qué frecuencia están siendo usados. Eso es muy, muy, muy útil. Entonces, bueno, en nuestras organizaciones deberíamos tener muy claro definir este tipo de métricas en esos tres rubros y sacarles todo el provecho que podamos. Ahora, específicamente hablando de monitoreo, pues básicamente monitoreo, pues es la recopilación de todas estas métricas en rangos de tiempo. Entonces, estas métricas se almacenan, o se deben de almacenar en algún medio que nos permita sobre todo implementar un concepto que es muy sencillo y que relativamente es nuevo, o sea, bases de datos de series de tiempo que en los últimos años han tenido un crecimiento bastante grande, pero es lo ideal. Si nosotros, nosotros podemos estar almacenando métricas en bases de datos tradicionales, en bases de datos SQL, por ejemplo. Pero probablemente una base de datos no SQL que está optimizada para trabajar con rangos de tiempo es muchísimo mejor. Poniendo un ejemplo, el Asset Search maneja muy bien ese tema. InfluxDB es una base de datos que maneja muy bien ese tema. Prometheus es otra base de datos que también puede manejar muy bien series de tiempo. Entonces, también lo importante es tener una base de datos que nos permita guardar de manera optimizada ese tipo de información, ese tipo de métricas. A partir de que nosotros tenemos almacenada la información en esta base de datos, pues bueno, deberíamos empezar a generar estos dashboards. Ahora, un punto importante aquí que no deberíamos perder es que es difícil o es muy complejo hacer correlación de las métricas. Es decir, muchas veces la correlación se hace solamente por el tiempo. Es decir, de hecho es hacer monitoreo tradicional. Monitoreo tradicional básicamente es a partir de un rango de tiempo yo puedo saber cuántos CPUs estuvo consumiendo, cuánta memoria se estuvo consumiendo y probablemente cuántas peticiones estuvo procesando en estos rangos de tiempo. Pero es como la única manera que yo tengo de correlacionar estas diversas métricas. Entonces, aquí, si yo tengo un monitoreo de ese tipo, si se me va a dar en un rango de tiempo pues valor, sin duda, me va a dar muy, muy buen valor por estas métricas, pero no hay un mecanismo más avanzado por el cual yo pueda hacer una correlación de estas diversas métricas. Entonces, algo también muy importante que tiene el monitoreo clásico es que el monitoreo básicamente es para crear alertas basadas en síntomas. ¿De acuerdo? Es decir, algo está ocurriendo, pero no nos va a decir muy claramente qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el monitoreo clásico. Ese es como generalmente muchos de nosotros estamos haciendo el monitoreo actualmente en nuestras organizaciones. Recompilamos las métricas, hacemos dashboards dentro de un rango de tiempo y si hay alguna anomalía, básicamente, va a ser el síntoma de que algo está ocurriendo o que algo no está funcionando de manera adecuada. Ahora, idealmente el monitoreo debería podernos contestar qué es lo que está funcionando mal y por qué. ¿De acuerdo? Eso que está funcionando mal es el síntoma que es generalmente lo que nos da el monitoreo clásico, pero el por qué va a indicar probablemente una causa. Ahora, esta causa de que una anomalía se está presentando puede ser intermedia. ¿De acuerdo? Es decir, no es como nos va a dar exactamente la razón por la cual algo está funcionando mal, sino nos va a indicar que en algún punto adentro de una llamada de un request probablemente hay una algo en el centro a la mitad, no sé, tres cuartos, algo entre toda esa llamada, ¿de acuerdo? Que está funcionando mal. Ahora, lo que está funcionando mal con respecto al que está funcionando mal es una diferencia muy, muy clara al escribir buen monitoreo. es decir, nosotros simplemente podemos estar monitoreando las métricas, pero no, si no damos más insights de por qué está fallando algo, pues, tenemos monitoreo sin duda, nos da valor, pero no nos da el valor que debería estar aportando. Ahora, algo muy importante aquí dentro del monitoreo y es algo que muchas veces cometemos probablemente un error, es cuando empezamos a generar demasiado ruido, ¿de acuerdo? Es decir, estamos generando demasiadas métricas, estamos generando probablemente muchas alertas de que algo está funcionando mal. Cuando nos, a eso se le llama señal máxima. Imagínense que una parte del sistema no está funcionando bien y nosotros estamos emitiendo constantemente alertas de que algo no está funcionando bien. Esto a la larga, dentro de un periodo corto de tiempo, si nosotros seguimos emitiendo esas métricas, esas, perdón, esas alertas, dejan de tener importancia. La idea es generar ruido mínimo, es decir, poder generar alertas que sean, que sí, que nos indiquen que algo está funcionando mal, pero que no estén constantemente diciéndote algo está mal, porque eso se le llama señal máxima. Entonces, hay que generar estas alertas con un ruido mínimo que sean muy, muy importantes. Entonces, eso es muy importante que tenemos que considerar al hacer monitoreo. Cuando generemos alertas, cuando detectamos una anomalía, no estar lanzando tantas alertas, porque esto a la larga en un tiempo, en un periodo de tiempo de corto, deja de tener importancia, deja de tener relevancia. Entonces, eso es un poquito contraproducente con respecto a las alertas. Unos retos también bien importantes del monitoreo, de acuerdo, es que también los sistemas que nosotros construyamos sean monitoreables. Y esto, creo yo, en mi opinión y mi experiencia, es algo que cuesta mucho trabajo. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos tener ya herramientas que emitan ciertas métricas, pero justo si las, no sé, me refiero a, tenemos, no sé, una base de datos, tenemos un servidor de aplicaciones que nos está generando ciertas métricas, que bueno, ellos ya lo hicieron y ellos consideran que tienen ciertas métricas que son importantes para nosotros, pero luego las aplicaciones que nosotros construimos deben también tener esta característica de que deben ser monitoreables, es decir, número uno, deberían poder emitir métricas y número dos, esas métricas deberían ser fácilmente recolectables para llevarlas a algún lugar para su posterior análisis. Y creo que este tema de definir las métricas, ya lo había mencionado un poquito antes con respecto a las métricas aplicativas, número uno, requiere o implica que tengamos un gran dominio del problema de las fallas, de tal manera que no simplemente vamos a estar emitiendo cuántos recuerdos estamos recibiendo, cuántos son buenos y cuántos son malos, sino también generar métricas que nos ayuden a detectar dónde hay problemas, ¿de acuerdo? Eso es una tarea compleja, es un reto bien, bien importante del monitoreo. Entonces, y obviamente si tenemos sistemas complejos y tenemos sistemas muy grandes en términos de arquitectura, en términos de información de arquitectura, pues también se complican. Ahora, por otro lado, en los últimos años se ha venido dando el boom de los microservicios. Entonces, probablemente ya no son sistemas, cuando uno tiene una arquitectura de microservicios, ya no tiene un sistema, un gran sistema, por así decirlo, sino más bien ahora tiene un sistema distribuido donde cada una de las partes, cada uno de los microservicios es un componente muy particular, muy individual. Entonces, aquí lo que se implica, aquí, bueno, la idea principal de los microservicios es reducir la complejidad de sistemas grandes, pero lo que se obtiene al hacer una arquitectura de microservicios es que ahora obtienes la comunicación o la interacción entre todos estos microservicios que forman ese sistema distribuido, ahora se hace compleja entre sí. Entonces, sin duda, microservicios nos ayuda muchísimo a reducir la complejidad, pero también introduce una nueva complejidad. hablando específicamente del tema de DevOps, que básicamente es el tema principal de esta serie de conferencias, el tema de monitoreo entra dentro, si nosotros, bueno, creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con esta gráfica que estoy presentando ahora, que básicamente son como las tres grandes áreas de la disciplina de DevOps, en el cual hay dos puntos bien importantes, que es la operación y el feedback continuo. Aquí es donde entra el monitoreo, aquí es donde entra la observabilidad. Entonces, por eso este tema muy importante, si nosotros estamos intentando aplicar la disciplina o la práctica de DevOps en nuestras organizaciones, observabilidad y monitoreo son una de las cosas que deberíamos estar considerando. Entonces, sí les recomiendo demasiado, que bueno, por eso me animé a dar esta plática en esta conferencia, porque ese tema de observabilidad está ganando mucha interacción por un lado en la industria, pero también por otro lado, una de las cosas que yo veo con mis clientes y con los proyectos que he realizado anteriormente es que le dedicamos muy poco tiempo a esta práctica, a la práctica de monitoreo. Muchas veces nada más utilizamos lo que trae de caja, las diversas tecnologías que utilizamos, pero no ponemos énfasis en aplicar nosotros nuestras propias métricas, ¿no? Porque es complejo, realmente, Pero bueno, aquí el tema es llamar a que este tema es muy importante y ver cómo lo podemos mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dentro de la disciplina de DevOps, monitoreo y observabilidad entran dentro de la operación y dentro del feedback continuo que forman parte de todas estas prácticas dentro de la gran práctica de DevOps. Ya vimos qué es monitoreo, ya vimos que básicamente hay que copilar métricas, ¿no? Tenerlas en algún lugar, definir alertas, límites, ¿no? Y en el cual empezamos a alertar de que alguna anomalía se presenta. Pero también por otro lado, bueno, el tema de la observabilidad básicamente es monitoreo. Sin duda, todo lo que hacemos con monitoreo es muy válido y es muy útil. Pero también observabilidad, una de las cosas en las cuales va a poner mucho énfasis es justo en definir y poder aplicar buenos conceptos o herramientas para generar alertas, ¿de acuerdo? Para generar visualizaciones. Otro tema muy importante dentro de observabilidad es una infraestructura de trazabilidad para sistemas distribuidos. Esto es muy interesante y el día de hoy vamos a ver una demo al final de cómo podemos lograr esto y eso es increíble. Este tema de tener una infraestructura de trazabilidad de sistemas distribuidos para mí es la característica más importante de observabilidad porque la idea de tener esta herramienta es que nos va a permitir número uno, conocer el comportamiento de mi sistema porque yo puedo ver la interacción que tiene mi sistema con mis servicios, ¿de acuerdo? ya sean microservicios o no, pero bueno, ¿cómo están interactuando con los diversos componentes de un sistema distribuido con bases de datos, con servicios que yo he construido, con servicios de terceros? Eso yo podría estarlo observando, eso yo podría estar viendo cómo funciona y me ayudaría a entender el comportamiento de mi sistema. Además de ello, otro tema también muy importante dentro de observabilidad que el día de hoy no vamos a ver como parte práctica, pero como tal también es muy importante agregar las bitácoras, los logs de nuestra aplicación y muy parecido a las métricas, recopilar esas bitácoras y llevarlas a algún lugar para que nosotros podamos hacer posteriormente análisis. Entonces, estas son como las cuatro cosas muy importantes de observabilidad. Entonces, no solamente es monitoreo, sino también tener una buena infraestructura de alertas y virtualizaciones y la infraestructura de trazabilidad de sistemas distribuidos y la agregación de bitácoras. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, observabilidad y monitoreo no es exactamente lo mismo, sino como podrán ver, observabilidad está extendiendo, está expandiendo la funcionalidad de monitoreo con otras cosas que, bueno, son necesarias en estas, pues, bueno, en nuevas arquitecturas sobre todo, ¿no? Y, pues, bueno, es parte de lo que decía, ¿no? La observabilidad es un súper conjunto del monitoreo, o sea, lo va a extender, lo va a hacer más grande. Ahora, si nosotros comparamos un poquito qué es observabilidad y qué es monitoreo, básicamente los dos tienen objetivos un tanto diferentes, ¿de acuerdo? La capacidad de observación, es decir, observability, no es un sustituto del monitoreo. Eso es bien importante. Si yo, imagínense que voy a utilizar una herramienta que me dicen que hace observabilidad, eso no implica que yo no deba hacer monitoreo, que yo deba dejar de recopilar métricas de mis aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, el tener observabilidad en mi infraestructura no me va a hacer que yo deje de estar monitoreando las diversas métricas que yo pueda obtener de mi sistema. Eso es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, si voy a hacer observabilidad, idealmente también debería estar haciendo monitoreo. La idea es que no hay que ponerlos a competir, no es uno o el otro, sino realmente son cosas complementarias, ¿de acuerdo? Hago monitoreo y lo extiendo con la funcionalidad que va a tener observabilidad. El objetivo muy, muy claro que tiene observability es que me pueda proporcionar información muy detallada sobre el comportamiento de los sistemas, junto con un contexto enriquecido que me va a ayudar a mí a depurar la aplicación. Esto es muy importante porque yo creo que muchos de nosotros también en los lugares de trabajo que tenemos, muchas veces cuando algo falla en el sistema hay un bug o probablemente un mal funcionamiento de algo temporalmente, ponemos a alguien que se ponga a rastrear qué fue lo que pasó en el sistema producción, en el sistema corriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tienen a alguien que está verificando los logs, alguien que está viendo las transacciones en la base de datos, a esto es lo que denominamos depuración, ¿no? Entonces, si yo no tengo una herramienta que me permita hacer esto, pues básicamente voy a tener a una persona dedicada probablemente a estar revisando estos, como le llaman en inglés, corner cases o esos casos que son muy extraños que de vez en cuando ocurren y que, bueno, lo que hacen evidente es que hay un problema en mi plataforma y, pues bueno, si yo no tengo una herramienta que me ayude a determinar dónde está este problema que no me ayuda a entender cómo se comporta mi sistema, pues es un poquito complejo, ¿de acuerdo? Entonces, creo que aquí es donde viene el gran poder y la gran ayuda de observabilidad porque muchas veces estas personas que ponemos a depurar las aplicaciones cuando un problema ocurre son muy expertas en algo, ¿de acuerdo? O sea, tienen una especialización muy, muy fuerte y introducir nuevas personas a hacer esta labor es un poquito complicado o la dependencia hacia este tipo de personas se vuelve muy grande, lo cual a veces se convierte en riesgo, ¿no? Porque, bueno, no hay una herramienta, no hay algo que me permita entender mi sistema, sino más bien con el tiempo las personas se hacen expertas por el uso, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las ideas de observabilidad es que yo tenga herramientas que me permiten hacer esto, ¿de acuerdo? Que me pueden hacer depuración. Entonces, esto de depuración es lo que, bueno, les había comentado hace un momento, ¿no? Que es este proceso que implica, ¿no? Que haya personas que estén revisando cómo está funcionando mi aplicación y traten de entender qué es lo que está pasando cuando un problema ocurre, ¿no? Estas personas principalmente hacen deducciones. Hacen deducciones dependiendo de lo que ellos observen en los logs o dependiendo de lo que ellos observen en la base de datos y tratan de hacer deducciones para tratar de determinar dónde está el problema. Y muchas veces la evidencia de que ocurren esos problemas pues no se puede extraer como tan fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que justo esta depuración de problemas en producción lo hace realmente lo hace realmente complejo y complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las ideas es que si yo tengo observabilidad y hay errores o hay malos funcionamientos en mi infraestructura, la idea es que por un lado lo que hemos visto de monitoreo y si nosotros tenemos monitoreo, el monitoreo está centrado en los errores. Observabilidad no necesariamente tiene que estar estrechamente relacionados con estos problemas. Obviamente me van a ayudar demasiado, pero también la observabilidad va a estar muy, 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 muy de la mano o va a estar ayudando demasiado en cómo mi sistema se está comportando como lo mencioné previamente, no necesariamente con un error que mi sistema tenga, ¿de acuerdo? Entonces, una de estas ideas es que no necesariamente tú vas a tener observabilidad, el punto aquí de esta lámina importante es que nosotros no vamos a implementar observabilidad solamente para que nos ayude a depurar o que nos ayude a ver cuando un problema ocurra, ¿de acuerdo? Sino también nos va a permitir que las demás personas vean cómo un sistema está funcionando en producción. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto a veces con el tiempo ya no entendemos muy bien qué hace un sistema, ¿de acuerdo? Porque, bueno, con el tiempo los sistemas se hacen complejos, se les añade funcionalidad, se les quita, se modifica, pues con el tiempo un sistema que se diseñó de alguna manera después de dos o tres años es un poquito diferente. La idea de observabilidad es que yo pueda entender con el tiempo cómo está comportándose mi sistema. Más adelante cuando veamos la demo, bueno, de hecho un poquito más adelante con unas láminas vamos a ver qué es lo que me va a permitir entender o cómo funciona mi sistema. Para ello vamos a primero a platicar acerca de la concurrencia. nosotros muchas veces por ejemplo el primer caso de concurrencia que tenemos ahí es el más simple y es realmente como muchos de nosotros entendemos las cosas, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un solo hilo de ejecución que ahí representado por la línea roja, ¿de acuerdo? Hay una línea roja en el primero donde dice simple pero ineficiente. Es muy simple de entender, ¿de acuerdo? Es decir, hacemos una sola cosa a la vez. O sea, primero hacemos la cosa roja, terminamos, luego hacemos la cosa verde, luego la amarilla y finalmente la morada, ¿de acuerdo? Entonces, lo entendemos perfectamente. Si alguien nos enseña un diagrama de flujo, de hecho así es como muchos de nosotros hacemos los diseños de explicaciones, hacemos un diagrama de flujo y es básicamente esto, una secuencia de pasos uno tras otro, ¿de acuerdo? Lo cual sirve para comunicar cosas, ¿de acuerdo? Pero, hablando de sistemas, esto no es eficiente porque realmente las computadoras no trabajan de forma secuencial. Por otro lado, también las cargas que podamos tener en nuestra infraestructura tampoco es secuencial, ¿de acuerdo? Es múltiple usuario, es sumamente concurrente. Para eso está el otro ejemplo de multihilo, en el cual podemos estar haciendo como que múltiples tareas a la vez. Pero, aquí lo importante, la cajita gris que está en cada una de estas tres es como un proceso o una tarea. Para lograr una tarea hacemos una serie de pasos. El primero es una serie de pasos uno tras otro. En la de abajo estamos haciendo varios pasos a la vez. en la de abajo con la concurrente asíncrona para lograr un objetivo hacemos una tarea después de ahí pasamos a otra, continuamos con otra, la dejamos suspendida, hacemos cosas concurrentes de manera asíncrona también. ¿De acuerdo? Pero en la vida real, la vida real no funciona así, sino en muchos casos estas cajitas grises pues las realmente las hacen diferentes componentes, no uno solo. en el anterior ejemplo acá, esta cajita, esta tarea nada más logra, tiene un contexto definido muy pequeño, muy corto, ¿de acuerdo? Pero en la vida real tenemos diferentes servicios, entonces, por ejemplo, aquí tengo tres servicios o tres componentes en el cual para lograr un proceso de negocio tengo que estar invocando a diferentes componentes y hacerlo de manera síncrona diferentes hilos de ejecución. Justo esto es lo que agrega complejidad para hacer depuración de un sistema. Si todo fuera tan sencillo como un paso detrás de otro, probablemente sería mucho más fácil, pero la vida real es que esto es mucho más complejo que eso. Entonces, para resolver este problema, ahora imagínense que tienen, esto solamente es para un usuario, para una transacción, por así decirlo, pero imagínense que tienen cientos o miles al día. Entonces, la verdad es que esto se complica demasiado. Para ello está justo ese tema del contexto distribuido y propagación de traseo. Y esto es muy importante porque la idea de este diagrama es que del lado izquierdo tenemos esto que se le conoce como Edge Service es lo que realmente atiende, no sé, a una aplicación web o a una aplicación móvil. Cuando entra una petición se genera un ID de transacción, un contexto de transacción por así decirlo. Este contexto, si internamente llega la petición de un servicio frontal que es A y este a su vez tiene que interactuar con uno que se llama B y después este B tiene que invocar a otro servicio que se llama C y también de manera paralela llama a otro que se llama D y luego regresa el resultado A y ya finalmente invoca un servicio que se llama E, pues es realmente como funciona un sistema en producción de la vida real. Si nosotros pudiéramos tener una tecnología que nos pudiera cuando cada vez que llega una transacción o una petición a nuestra infraestructura podamos hacer un seguimiento ¿de acuerdo? entre los diferentes componentes que hay en la aplicación ahorraría demasiado trabajo. Hablando de arquitecturas tradicionales esto es relativamente fácil de implementar con arquitecturas monolíticas ¿de acuerdo? Si tenemos un monolito es relativamente sencillo implementar ese tipo de cosas pero en nuevas arquitecturas como microservicios en el cual cada uno de estos nodos que estamos viendo de este diagrama es un proceso diferente que probablemente esté escrito en lenguajes de programación diferentes en plataformas diferentes probablemente son llamadas remotas a servicios que están fuera de nuestra infraestructura pues ¿cómo hacemos esto? Entonces básicamente aquí lo que estamos introduciendo es el concepto de trazas ahí por ejemplo vemos que A es una traza primero es un span como una fracción de esta traza la cual vemos ahí cómo se está comportando con respecto al tiempo ¿de acuerdo? vemos que cuánto tiempo nos demora hacer una transacción A y vemos que A internamente le habla a B y que B le habla a C y una vez que termina C le invoca D y cuando termina B invoca A E entonces aquí estamos viendo cómo funciona nuestro sistema en producción usando este tipo de trazabilidad no nos va a importar si A, B, B o E son componentes que están dentro de nuestra infraestructura o son componentes que están fuera de ella ¿de acuerdo? ahora este tipo de necesidades pues bueno ya fue planteada hace bastantes años por Google y ellos básicamente escribieron un paper que sea de una tecnología que desarrollaron que se llama DAPER en DAPER ellos les recomiendo demasiado que lexen un vistazo a este paper aquí explican los problemas que ellos tenían para ser traseado distribuido de estas de esas peticiones y cómo resolucionaron este sistema cómo solucionaron este problema perdón entonces ese es el origen y eso es una una teoría bastante bastante interesante ¿de acuerdo? todo viene desde DAPER hace bastantes bastantes años ahora para poder implementar bueno pues DAPER es una tecnología prácticamente propietaria de Google ¿no? ¿qué herramientas nosotros podríamos estar utilizando para implementar este tipo de soluciones? pues realmente hay varias afortunadamente la gran mayoría de ellos son open source de hecho el estado del arte en observabilidad está en el mundo open source ¿de acuerdo? no hay aplicaciones comerciales bueno que yo conozca hasta el momento que hagan este tipo de funcionalidad entonces bueno hace bastante tiempo Twitter creó esta tecnología que se llama Zipkin después hubo una evolución de este proyecto creado en Uber que se llama Jägger que de hecho básicamente hoy le vamos a dedicar bastante tiempo a Jägger y bueno tenemos también bases de datos orientadas a series de tiempo como InfluxDB o Prometheus y tenemos herramientas que nos van a permitir por un lado hacer centralización de logs como FluentD y también tenemos herramientas que nos van a permitir hacer visualizaciones como Grafana Open Tracing es una especificación para hacer traseado distribuido de transacciones y eso está muy interesante porque esta especificación pues bueno tiene sus propias implementaciones digamos de referencia pero Jägger Jägger también es una tecnología open source también Open Tracing pues también es open source pero es un poquito más completa ¿de acuerdo? es una evolución de lo que define Open Tracing entonces bueno Open Tracing recomiendo que le echen un vistazo porque es algo a mí en lo particular me encanta es muy 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 importante y algo muy muy bueno que tiene Open Tracing es que no es Vendor Locking básicamente ellos definen una especificación y hay como podrán ver en la lámina hay hasta el momento soporte para nueve lenguajes de programación para utilizar este tipo de traseado o este tipo o implementar observabilidad con trazas utilizando Open Tracing para los principales lenguajes de programación o los más usados les recomiendo que echen un vistazo a Open Tracing es un proyecto open source parte de la Cloud Native Computing Foundation y pues bueno les recomiendo que le echen un vistazo por otro lado Jäger también es Jäger de hecho implementa toda la especificación de Open Tracing pero además es muchísimo más avanzado es muchísimo más evolucionado Jäger también es open source hay implementación para un montón de lenguajes de programación y también es un proyecto que forma parte de la Cloud Native Computing Foundation particularmente Jäger me parece que es la herramienta que podemos utilizar para hacer traseado o distribuido está construido sobre los principios de data que hablamos hace un momento es un proyecto open source desde el 2007 creado por Uber es una tecnología que actualmente usa Uber y pues bueno sus características importantes es que está implementado en Go lo cual lo hace demasiado rápido en el lugar en el cual nosotros el storage de toda la información que nosotros reportemos a Jäger se puede guardar en Cassandra en memoria si queremos o un closer de Elasticsearch o en una base de datos perdón una base de datos relacional como MySQL que están trabajando en esa implementación en experiencia con algunos clientes que nos tenemos funcionando esto Elasticsearch y Cassandra son las son los backends de storage que más se recomiendan utilizar vamos a ver ahora una pequeña demo de cómo funciona Jäger como podrán ver lo que voy a hacer a continuación voy a compartir mi pantalla pero una de las cosas que vamos a hacer ahora voy a proceder a compartir mi pantalla por favor me confirma si se ve ya mi pantalla creo que sí entonces bueno lo que voy a hacer es básicamente levantar un par de contenedores primero levantar un contenedor que tiene toda la infraestructura de Jäger básicamente son dos servicios un colector de métricas o de spans de trazas y una interfase gráfica en la cual yo voy a ver pues cómo están funcionando esas trazas ¿de acuerdo? entonces básicamente voy a ejecutar este comando de Docker voy a correr este contenedor de Jäger ok entonces voy a voy a correrlo ok al parecer ahí ya está ya está corriendo el contenedor ok es este contenedor de Docker que estoy corriendo ahora y me levantó me abrió dos puertos como les decía este puerto es donde se van a estar reportando las métricas el 6831 y este puerto el 16686 es donde va a estar la interfase gráfica de Jäger y de hecho voy a voy a abrir esta esta interfase gráfica ok esa es la consola de uso de Jäger donde yo voy a hacer donde voy a poder revisar las trazas de mis diversos componentes ahora lo que voy a levantar ahora va a ser una aplicación de prueba bastante buena que también fue creada por la gente de Jäger que básicamente es un conjunto de microservicios que van a estar enviando métricas a Jäger ¿de acuerdo? entonces todo viene en un solo contenedor aquí lo interesante es una vez que lo levante que levante este contenedor vamos a ver que está levantando un servicio que se llama frontend un servicio que se llama rutas un servicio que se llama customer ¿de acuerdo? entonces ya tenemos tres servicios que está levantando internamente está simulando esta aplicación que va a levantar un MySQL y que va a levantar un Redis ¿de acuerdo? no nos está levantando nada más está simulando que está interactuando con un backend en MySQL y con un backend en Redis pero aquí lo importante es ver que esto está levantando un frontend que básicamente es mi API que está corriendo en este puerto en el puerto 8080 de hecho una de las cosas que vamos a hacer ahora es vean yo hice un primer hit a Jager ¿de acuerdo? estoy aquí dice aquí service 0 todo está básicamente en 0 pero una vez que hice el primer hit si yo le doy a refresh ya aquí me va a aparecer un servicio que básicamente es la misma interfase gráfica el Jager Query y ahora voy a abrir y ahora voy a abrir el puerto 8080 que es donde está corriendo el servicio de frontend que voy a probar ahora básicamente es una aplicación que simula aquí hay cuatro botones yo puedo presionar cada uno de ellos lo que va a ocurrir es número uno tengo aquí una ID de transacción el cliente web el cliente de Javascript web está creando una ID de transacción aleatorio entonces por ejemplo si lo doy a refresh me va a crear otro ¿de acuerdo? esta ID de transacción me va a servir para después hacer la trazabilidad de que es lo que está ocurriendo con este usuario cuando este usuario interactúe con alguno de estos lo que va a ocurrir es cuando yo presione cualquiera de estos botones se va a simular que quiero pedir un auto ¿de acuerdo? que voy a pedir que me den un write voy a pedir un taxi eso es como un Uber por así decirlo ¿de acuerdo? recuerden que esa tecnología la desarrolló Uber entonces esta aplicación de demo simula que yo voy a pedir un auto entonces voy a solicitar un auto internamente ¿de acuerdo? pues esto lo que va a hacer pues es ir a usar algunos de esos servicios que levantamos previamente de hecho vemos que tenemos el servicio de rutas el servicio de clientes ¿de acuerdo? y por aquí debe estar creo si no mal recuerdo el de drivers creo que no bueno es un servicio interno que no se expone ¿de acuerdo? entonces cuando yo solicite un auto pues va a haber una interacción de servicios de hecho ahora acá si refresco pues bueno ya voy a ver dos servicios ya veo el frontend y el jigger query ven como la inyección cada vez que yo hago algo se va a estar reportando algo acá por ejemplo yo acá le doy encontrar las trazas voy a ver que básicamente aquí yo veo cada una de las interacciones que hubo en mi aplicación aquí hubo como cuatro hits HTTP GET a raíz veo aquí el nombre del servicio con el cual remote amende está interactuando que se llama frontend y básicamente solamente esta traza tiene un solo span tiene un solo pedazo si yo le doy aquí puedo ver qué es lo que tiene cada uno de ellos entonces por un lado veo una bitácora veo un log por ejemplo fue una petición HTTP GET a cierta URI aquí al 5 second el nombre del proceso qué máquina qué IP tiene de acuerdo y algunas etiquetas que yo puedo poner si me regreso y busco nuevamente alguno de esos otros ese fue el mismo perdón este vamos a ver el de abajo básicamente este le pegó a raíz entonces todas las bueno gran parte de las peticiones que estoy haciendo hacia mi backend se van a estar ya traceando se van a estar loggeando se van a estar bitácorando acá de acuerdo y aquí con el tiempo yo puedo ver en qué momento ocurrieron ciertos requests ahora si yo solicito un auto voy a darle click acá ok vemos cómo me mandó un auto estas son las placas y me dice que el auto va a llegar en 2 minutos y la petición que yo hice al servicio para solicitar un auto se tardó 802 milisegundos de acuerdo yo podría ver por qué se tardó tanto tiempo si 802 milisegundos considero que es demasiado tiempo voy a darle de nuevo todas las trazas a frontend y vemos aquí que ya tengo la llamada remota a ver voy a regresarme para que se vea esta es la llamada remota que se hizo en mi aplicación web vemos que está interactuando con el servicio de customer el servicio de driver y también puedo ver el número de veces que interactuó con customer el número de veces que con driver el número de veces que interactuó con el frontend con el mysql con redis y con el servicio de rutas esto es bastante útil porque una sola petición que se originó por el cliente que fue disparada por ese botón estoy viendo cuántas veces está interactuando con el backend y con qué servicios de backend ahora aquí según esto el solicitar un auto me demoró 802 milisegundos aquí en el traceado de mi aplicación veo demoró en el backend 794 milisegundos entonces el resto de tiempo pues fue transporte de red por así decirlo entonces ven cómo me está dando mucha información de cómo está funcionando mi sistema ahora si yo le doy click a esta traza voy a ver gráficamente cómo está funcionando mi sistema internamente vemos que es muy complejo realmente solicitar un auto es realmente una labor muy compleja entonces aquí hacer una llamada al frontend que fue una sola petición lo que involucró del lado del servidor fue número uno invocar el servicio de customer para saber qué cliente vean aquí cómo aquí está interactuando con un MySQL y vemos que vamos a ver aquí en el log de hecho acá arriba en los tags vemos que incluso puedo ver qué query cual que se que se está ejecutando y vemos aquí cómo está un request ID que es 8,645 seguramente ese va a hacer match con el ID de cliente de esa manera yo podría si un cliente tiene algún problema me pasa su ID de transacción por así decirlo yo podría a través de hacer consultas a través de este ID de transacción para saber qué cosas ese usuario estuvo consumiendo en mi backend esto es súper útil para hacer ese tema de depuración cuando un problema ocurrió en producción o algo por el estilo después de que obtuve los datos del cliente la otra cosa que ocurrió es que fue a tratar de encontrar los conductores que estén más cercanos a mí que fue una bueno vamos a ver aquí que la ejecución de este query le demoró 330 milisegundos de acuerdo el ir a buscar todos los drivers que me puedan o algún conductor que esté cerca de mí demoró 225 milisegundos esto fue esto simplemente fue una pues si fue a tratar de obtener la lista de los de esos de los diversos este conductores que están cerca de mí hay una llamada redis ok vemos que esta llamada redis duró 25 milisegundos que sirvió para traerme todos los IDs de los drivers que están cerca y una vez que trajo todos los IDs de los drivers que están cerca invocó por cada uno de ellos otra llamada redis para obtener los detalles de ese driver aquí por ejemplo estamos viendo que hubo un problema con esa petición y puedo ver que fue un timeout por alguna razón este redis falló la llamada con un ID particular hacia este redis falló y aquí estamos viendo que hubo algún problema como es un sistema que es resiliente pues bueno probablemente no le importó y lo que hizo fue seguir trabajando aquí lo que a mí me da mucho valor y que me gusta bastante de trazabilidad es que yo puedo ver por cada una de las operaciones que se realicen en el backend de mi sistema yo puedo ver cuánto demoró y probablemente tal vez la razón por la cual esa petición en el backend está fallando entonces algo interesante es que aquí solamente fue una sola petición algo que tiene ese sistema es que si yo invoco por ejemplo aquí solicitar un auto me demoró 802 milisegundos pero si yo lo ejecuto muchísimas veces es lo que estoy haciendo ahora vemos como cada vez que yo lo estoy ejecutando le demora más tiempo eso me está diciendo que hay algún problema en mi sistema hay algún problema si yo perdón si yo trato de ver cuál es el problema que hay o dónde está el cuello de botella a través de ese traseo lo puedo descubrir de hecho aquí por ejemplo en esta última petición que se demoró veamos vamos a buscar luego las trazas esta que se está demorando casi dos segundos 1.92 segundos ¿de acuerdo? yo podría ver dónde está el cuello de botella vemos cómo el gran cuello de botella está en el MySQL si yo me meto o trato de inspeccionar qué es lo que está ocurriendo en MySQL y veo aquí en la bitácora lo que veo es que dice que pues está bloqueada una transacción esperando que otras terminen ¿de acuerdo? como ejecuté muchas operaciones una tras de otra y los queries bloquean por alguna razón la base de datos pues no puede operar mi sistema entonces aquí estoy detectando dónde hay un cuello de botella esos son de los grandes valores que tiene para mí observabilidad de utilizar este tipo de herramientas porque me puede permitir detectar muy rápidamente de forma gráfica dónde hay problemas ¿de acuerdo? pues bueno Jägger es una de esas herramientas que me va a permitir justo ver dónde hay problemas y cómo los puedo intentar solucionar ¿de acuerdo? muy bien vamos a continuar con la presentación hay más cosas todavía ¿de acuerdo? es decir ahorita vimos que levantamos de manera muy sencilla mi máquina con un par de contenedores de Docker tanto la infraestructura de Jägger como los microservicios de prueba pero pues obviamente son para efectos de demostración pero ya para efectos productivos pues bueno tienen que hacer otras cosas entonces pues bueno si yo estoy corriendo en contenedores y estoy usando herramientas de opestación como Kubernetes o algo parecido hay una técnica muy interesante que se llama Service Mesh en el cual yo puedo meter más tecnologías para otros proyectos para solucionar este problema de manera muy sencilla pero sí tiene una curva de aprendizaje grande ¿no? en fin pues bueno aquí la idea de los siguientes pasos de las cosas que yo les recomiendo que bueno ya más o menos traté de explicar qué es observabilidad vimos un poquito de Jägger que cómo funciona y cómo lo puedo utilizar en esas aplicaciones pues hay un conjunto de herramientas que yo también estaría bueno o estaría muy bien que yo pudiera aprender conocer el concepto de Service Mesh conocer más de Open Tracing conocer sobre Fluentd conocer Prometheus bueno aquí hay un conjunto de herramientas que yo recomiendo que le echen un vistazo porque son herramientas número uno Open Source independientemente del costo o de que yo no tenga que pagar licencias lo más importante del Open Source es que están evolucionando muy rápido porque hay una comunidad de desarrolladores muy muy grande que todos en un caso de uso particular lo cual hace que están agregándole nueva funcionalidad a pasos agigantados a diferencia de los proyectos de código cerrado o de las tecnologías propietarias finalmente ya para terminar mi plática quiero invitarlos rápidamente a que bueno si están interesados a este tipo de tecnologías recientemente lanzamos una comunidad que se llama Cloud Native México en la cual vemos este tipo de proyectos que bueno si les interesa pues bueno los invito a que se unan este el día de ayer tuvimos un meetup bueno si les interesa pues bueno ahí están las ligas para que nos visiten y bueno se involucren más con la comunidad y vean qué cosas están ocurriendo tanto en México como en el mundo con respecto a las tecnologías Cloud Native y pues bueno creo que bueno hasta aquí llegan los presentes